Continuamos en Telepacífico Noticias con la entrevista de nuestro director Óscar López Noguera, al gobernador de Nariño, Camilo Romero, y los retos de este departamento en medio del bloque del Pacífico. La entrevista del día con Óscar López Noguera. Telepacífico Noticias, más cerca de la región nos acompaña el gobernador de Nariño, Camilo Romero. ¿La importancia de esta unión de los cuatro departamentos? Bueno, la planteamos desde siempre. El 21 de enero de 2016, a 21 días de ser gobernadores, los cuatro ya estábamos reunidos en Quibdó con una decisión, trabajar unidos, más allá de las diferencias que las tenemos, pero siempre planteándonos propósitos superiores, propósitos comunes de juntarnos como región. Y aquí hemos venido a que podamos, además como región, plantearnos un pacto estratégico fundamental de este Pacífico con el gobierno nacional. Ya funcionó el momento coyuntural. Todo lo que han hecho ha venido funcionando, ha sido una coyuntura importante, se han jalonado recursos, proyectos en concreto. Hoy es una realidad la RAP, la región administrativa y planificación del Pacífico, no existía. La empezamos a trazar desde ese 21 de enero de 2016, los cuatro gobernadores que hoy estamos aquí en Buenaventura. Así es que se ha dado todo un proceso que nos ha llevado a consolidar a un Pacífico unido en medio de su diversidad y sus diferencias que se ha planteado con grandes retos ante el gobierno nacional. ¿Con qué se compromete usted con los últimos seis meses que le quedan de gobierno con los nariñenses? Pues mire, seguir insistiendo en temas muy complejos que tenemos todavía en el departamento de Nariño. Nariño le apostó la paz y no llegó la paz a nuestro departamento, eso hay que advertirlo. Por eso nuestro compromiso con los líderes sociales y nuestro compromiso para evitar que lo que todos queremos, que es salir de los cultivos de uso ilícito, se haga a través del glifosato, que sería un veneno para la vida, para el ambiente, para la salud de todos y que no ha dado resultados. En 10 años, lo hemos dicho desde siempre, ya nos fumigaron con 3.800.000 litros de glifosato durante 10 años y aumentaron casi en 4.000 los cultivos de uso ilícito. Bueno, finalmente su mensaje para todos los habitantes del Pacífico y demostrar esto de la rapa. No, de fortaleza, de persistencia, de insistencia y que juntos debemos lograr que este Pacífico nuestro no sea visto desde el nivel nacional como una carga, sino como una inmensa oportunidad. Muy bien, el gobernador de Nariño, Camilo Rovero, aquí en Telepacífico Noticias, la información desde Buenaventura con Oscar López Noguera.